Vamos a empezar a desarrollar información importante y de último minuto también la podés encontrar allí en el portal en www.universidad.com.ar y tiene que ver con este plan de reforma que Cornejo ha presentado justamente y han presentado senadores en la legislatura y lo que quieren es ampliar la corte, sumar dos jueces. Para charlar sobre este proyecto, para conocer qué busca y qué aprobación podría llegar a tener en la legislatura, estamos en comunicación telefónica con el senador de la UCR, Marcelo Rubio, a quien saludo, doy las buenas noches y desde ya muchas gracias por el contacto con Señalú. ¿Cómo estás Marcelo? Hola, buenas noches Virginia, buenas noches a la audiencia y muchas gracias por llamarme e interesarse en el tema. Bueno, justamente eso, queríamos conocer un poco que nos cuentes los puntos principales que se buscan con este proyecto. Bueno, con este proyecto de modificación justamente de los miembros de la corte, en la cual, bueno, bien la constitución de la provincia, lo establece en el artículo 143, en el cual habla de siete miembros por lo menos. Por lo tanto, en consonancia con otra legislación que hemos venido trabajando, en mi carácter de presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, varios temas relacionados al Poder Judicial de la provincia, y entre otras cosas hemos trabajado en lo que hace al Código Procesal Penal, al Código Procesal Civil, también en relación al Código de Procedimiento Administrativo, bueno, y la idea fundamental y el concepto de todo esto es tratar de darle más celeridad a la justicia, que justamente es un poco lo que reclama la gente, también un poco lo que necesita el Poder Judicial para jerarquizarlo de esta manera, desactivar la cantidad de expedientes y de procesos que se dan, tanto en lo laboral, en lo penal, en lo civil, en lo administrativo. De esta manera, desde abajo se ha llegado a la Corte este proyecto presentado por el senador Jalif, en el cual yo soy coautor, y el senador Reche, bueno, desde hace bastante venimos planteando el tema de la posibilidad, por supuesto es un proyecto, y vamos a ver ahora en el debate, cuando tome estado parlamentario, por supuesto desde mi comisión, tratar de oír a todas las partes y tratar de sacar un despacho consensuado para avanzar posteriormente a la aprobación. Pero fundamentalmente llegar a la cabeza, en este caso a la Corte, para justamente descomprimir, hoy inclusive hay una nota en el diario Los Andes que habla de la cantidad de causas en las cuales, por supuesto, la Corte como última instancia debe resolver, y como es en la última instancia en esos casos, muchas veces son cuestiones que están al límite, entonces tanto en un condenado, en un obrero que tiene un litigio laboral, de tipo laboral, también se ve perjudicado porque justamente ante un recurso, ante la Corte y la cantidad de procesos que estos deben resolver, que caen en 7 miembros, bueno, acá se agregan 2 miembros más, pero fundamentalmente también en su estructura de funcionamiento, la idea es hacer 3 salas, y justamente una de las cosas más delicadas que tiene la provincia, como es el tema de los condenados y el tema del proceso penal, en el cual también juega la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto puede verse perjudicada la provincia económicamente con respecto a eso, bueno, todos estos temas y en estas 3 salas se ha dado la división suficiente, tanto en la primera, civil, las causas civiles y comerciales, en la segunda las penales y en la tercera las causas laborales, así de esta manera le damos exclusividad al tratamiento de esas causas que llegan a la Corte y que deben resolverse, bueno, y en general en su estructura, ya que tenemos hoy muchos relatores que cumplen un poco la función de magistrados, justamente la idea es tratar de darle mayor agilidad y se crea también un órgano administrativo, una superintendencia administrativa que ya estaba creada por acordada y que justamente acá se crea para generar el cargo este y que justamente las cuestiones internas también se vean mayormente organizadas. Por otro lado también se establece la función de la publicidad, esto que ha insistido tanto el gobierno y que estamos trabajando tanto en la ley de ética pública como en el tema del acceso a la información, en el cual la digitalización hoy marca una bisagra en la historia y sobre todo en la parte administrativa porque justamente lo que debe ser de acá en más, por supuesto falta bastante tiempo, pero ya este gobierno ha tratado de darle la mayor celeridad posible a todo lo que es la digitalización del Estado, de los expedientes, donde un abogado a través de una firma digital puede desde su estudio presentar un escrito, esa es la idea por supuesto que ya está planteado por ley y bueno, esta digitalización, este acceso a la información que también se está trabajando en mi comisión es justamente darle mayor publicidad a todos los que son los actos de gobierno, tanto desde una sentencia hasta una resolución de la Casa de Gobierno o una ley del Poder Legislativo, ¿no es cierto? Como así también acceso a todo lo que es el funcionamiento del Estado, que eso hace al republicanismo o a la República fundamentalmente, que es saber lo que se está desenvolviendo en el Estado. De esta manera, en esa página web además se va a publicitar todo lo que son licencias de los magistrados, y bueno, y un poco a lo que apunta fundamentalmente este proyecto es a tratar de dar mayor celeridad, que esto redunda en beneficio del Poder Judicial y también redunda en beneficio de la gente. Tengo que comentarte que en mi caso me tocó informar del nuevo Código Procesal Civil de la provincia, que hacía más de 60 años que no se tocaba una coma y de esta manera se logró cambiar este código que entra en vigencia a partir de, o sea, ya entraría a correr los plazos para ser utilizado a partir de febrero, el año que viene, y que justamente te doy un ejemplo para graficar y que sepan los oyentes de qué se trata, justamente hubo una causa civil, supongamos un daño y perjuicio, un accidente de tránsito en el cual todo lo que generaba tanto en gasto para el Poder Judicial, esa economía procesal que no se cumplía, porque tardaba años, bueno, estamos hablando de 5 o 6 años, 4, 5 o 6 años de promedio, porque los peritos no iban, porque los testigos no iban, porque, bueno, todo eso se ha transformado hoy en una oralidad en el proceso civil que es una cuestión muy novedosa para el país y justamente en Mendoza se va a aplicar donde se hace una audiencia, donde va a estar el juez y se va a dar una celería importante al proceso civil. Esto lo traigo a colación porque esto no es una medida aislada, no es una medida aislada de ninguna manera, sino que es parte de un proyecto, sí, de lo que vamos viendo. Con todo lo que se ha trabajado en el tema procesal y en el tema del Poder Judicial y de lo que es a las leyes de modernización del Estado por parte de todos los poderes. Exacto. Marcelo, te agradecemos por el contacto con Señal U, estaremos entonces viendo qué sucede finalmente con el proyecto allí en la legislatura. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.